No creo que haya nadie que sinceramente pueda decir que se hubiera esperado, después de toda una primera vuelta, ir terceros, estar por encima del Barcelona, como has dicho, y habiendo logrado un récord de mejor arranque de la Peña, siendo un club tan histórico. Pero también es un testamento al hecho de que si no te pones techo, si no te pones límite y trabajas a tope, todo se puede lograr. Es uno de esos tópicos del deporte, pero este año estamos demostrando que también es una gran verdad. La suerte o mala suerte ha querido que nos enfrentamos al anfitrión, que además es el club de mi vida, como es bien sabido, y sabemos que nos espera un partido muy complicado. Pero bueno, también es siempre una gran motivación cuando juegas contra tus amigos. Bueno, voy a tirar de corazón de mi gente canaria y pensar que no van a silbar directamente mis canastas. Creo que en general se van a dedicar más a apoyar al equipo, como siempre hacen. Además, Gran Canaria es un público siempre que ha resaltado por ser muy deportivo y hasta poder animar o aplaudir a buenas canastas del rival. Así que bueno, en la Copa será más complicado, pero desde luego nos esperamos de todo. Si no gana la Peña esa Copa del Rey, yo veo para empezar a Gran Canaria como uno de los equipos favoritos, por lo que he dicho. Si contamos victorias contra los demás, pues mirando la última década, piensa en las victorias de cualquiera en Gran Canaria y son bastante escasas. Y por eso creo que cuentan con una grandísima ventaja. Imposible, desde luego que no. Está clarísimo que sabemos quiénes somos, pero a la vez no nos ponemos ningún límite. Y por esto estamos ahora donde estamos. Sabemos que en un partido podemos ganar a cualquiera de la misma manera que podemos perder contra cualquiera. Entonces, bueno, en esto vamos a incidir mucho para llegar de la mejor manera posible físicamente, mentalmente y salir con toda la concentración del mundo para lograr hacer algo. Gracias. 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 Gracias.